Sin valores, falso pilar de vida, la esperanza, la fe que me guía. Sin valores, falso pilar de vida, la esperanza, la fe que me guía. Sin valores, falso pilar de vida, la esperanza, la fe que me guía. No hay duda, el estilo de vida, los que me guía. No te vayas sin saber que es lo que eres capaz de hacer. ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? No te vayas sin saber que eres capaz de hacer ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? ¿Qué quiere decir cuando no puedo más y voy a enseñar? Gracias.